Compañeros, en nuestro principal, muy buen día, televidentes de HCH Televisión Digital. Hoy estamos haciendo algo distinto. Estamos ubicados en una pulpería de la colonia Lempira, en San Pedro Sula. Un sector que está siendo torturado por la falta de energía eléctrica. Los dueños de pulpería ya no saben qué hacer. Sus productos se están dañando. Hay varias pulperías, además, que ya están cerradas porque no pueden seguir comprando este tipo de productos porque ya no les da el bolsillo. Aquí estamos ubicados en una pulpería donde una señora nos ha dado la oportunidad de conocer la realidad, la cantidad de productos dañados y aquí nadie se interesa por este sector, nadie se interesa en poder solucionar los problemas energéticos de este lugar. Buenos días. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias a HCH por su proyección con la necesidad del pueblo. Pueblo, sorprendidos, de verdad, sorprendidos por la ingobernabilidad que tenemos. No solo en este rubro, pero destaquemos ahorita lo que es la electricidad. Es increíble. 24, 48 horas sin energía. Y, bueno, nosotros nos vemos obligados prácticamente a deshacernos de algunos productos perecederos. En mi caso, vendo pescado y no me atrevo ya a comprarlo. Aparte, tenemos postes dañados sostenidos exclusivamente por la atención de los cables. Entonces, sí, de verdad que estamos haciendo una denuncia pública, pues, porque esto va a traer acciones y acciones que no son saludables para nadie. Y nos sorprende realmente, pues, que la gente que está encargada de estas áreas devengan un salario jugosísimo, exagerado, y no estén haciendo nada, pues, porque el recibo no falla. ¿Cuál es su nombre? Alex Argueta. Muchas gracias, don Alex Argueta. Vamos a hacer un breve recorrido en este lugar sin mostrar las carnes porque hay reglamentos televisivos y también por parte de las redes sociales que no nos permiten, pues, mostrar este tipo de carnes o otras cosas que contengan líquido rojo aquí. Hay una bolsa que seguramente, pues, es una pérdida, pero lo doña de esta pulpería. Vamos a deslogar con ella rápidamente también para ir finalizando este contacto porque esta realmente, esta es la realidad de lo que están viviendo las personas en la colonia, en la colonia Lempira de San Pedro Sula, donde prácticamente ellos se sienten marginados porque no hay una solución. Sin ponerle la cámara, lo vamos a apuntar para otro lado, pero usted es doña de la pulpería y se ve afectada, ya está cansada de perder lácteos, carnes, entre otras cosas. Esto es demasiado, esto es de casi todos los días, esos apagones, los aparatos dañados, todos los helados también y es producto que usted sabe que si uno no cambian el producto ni nada, se daña y ahí queda todo. Entonces usted sabe que esto la ganancia no es mucho, pero también no podemos perder. Y esos apagones es de todos los días, a cada momento. Si hay cuatro o cinco apagones al día y ahí se dañan los aparatos también y los recibos a la luz del día. Aquí en este pequeñito negocio tengo la comercial y demasiado. En este pequeño que mira usted, el recibo es de cuatro mil pesos. Demasiado, demasiado. Bien, muchas gracias. Esto es lo que está pasando aquí en la colonia Lempira de San Pedro Sula, donde ya no aguantan, ya se reportan pulperías cerradas sin productos lácteos y de carnes en mal estado por esta situación hasta 24 horas sin energía eléctrica. Con imágenes de mi compañero Kevin Mejía, retornamos a Estudios Principales.